La última explicación de la vía, para quien venga que lo use de croquis. Está su número de teléfono colgado a pie de vía. No, pero pone el nombre... Es que aquí hay un problema, no hay cobertura de móvil para llamar. No, sí. Eso sí, ¿no? No, pero la vía empieza en el final de la cueva, que pone Alibaba, pone Alibaba 1, y un poco en una zona de bloques, se ve que van hacia izquierda un poco y luego en travesía a buscar una presa grande, que ahí marca Alibaba 2, de aquí sale por las únicas presas que hay, que va un poco a la derecha por unas columnas. Luego hace una especie de S extraña que va hacia la izquierda, pero es buscando lo más lógico de la cueva, hasta unas invertidas, que en el final hay un bloque, que es el bloque que estaba explicando antes, lo de las invertidas. Aquí llegas a un agujero perfecto que hay en el medio del techo, que hay en reposo de rodilla, y aquí vienes a la vía de salida, que se llama Hulk. Y luego más a la derecha es la nueva extensión que vas a buscar en el final de una vía, que es la primera vía de la cueva, que son los 40 ladrones, que son 8 veces más. Y se ve todo que es una línea muy lógica, cuando ves en un croquis, todo en travesía. O sea, sin tu ayuda es imposible que nadie encuentre la vía. No, con un buen croquis es sencillo, realmente, con un buen croquis, no hay problema, se encuentra todo bien.